Asegura PGR en Baja California más de 740 kilos de metanfetamina. Noticieros Televisa, la Procuraduría General de la República, PGR, aseguró 740 kilos 665 gramos 700 miligramos de metanfetamina y 172 litros 80 mililitros de acetona, en el municipio de Playas de Rosarito, en Baja California. La dependencia recibió una denuncia de que al interior de una bodega de la colonia Benito Juárez se encontraban varios paquetes con una sustancia similar a la metanfetamina y se procedió a un cateo, ahí se halló el enervante. Además, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal localizaron en el domicilio tres vehículos. El lugar fue asegurado por las autoridades y se inició una carpeta de investigación, con información de la PGRKH. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.